de gol México. La selección nacional de Costa Rica busca llegar en la mejor forma posible para lo que será la Copa Oro 2023 y es por ello que ya ha cerrado un fogueo contra Ecuador para el próximo martes 20 de junio. De momento, la Federación Costarricense de Fútbol no se ha manifestado al respecto, pero quien sí lo confirmó fue la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la cual anunció que el compromiso se realizará en el Zabaru Park de Filadelfia a las 8 de la noche hora de Costa Rica. Antes de jugar con los ticos, el combinado ecuatoriano se las verá contra Bolivia, mientras que los dirigidos por Luis Fernando Suárez se estarían viendo las caras contra Guatemala en Carson, California el 15 de junio. Este último compromiso todavía está por confirmarse, aunque todo indica que pronto tendrá luz verde. Estos dos juegos serán la antesala de Costa Rica antes de hacerle frente a la Copa Oro, en la que será su oportunidad para ir en busca de un título, que históricamente se le ha negado a los ticos. Los ticos están por encima de El Salvador y de Panamá en el ranking de la FIFA, están por encima de nosotros y han hecho las cosas mejores, han ido a seis copas del mundo. Tenemos que mirarnos en el ombligo a ver, los ticos algo están haciendo bien. Ahí te puedo dar la derecha, quédate con la historia de esas seis copas del mundo. ¿Viste el último partido de Panamá-Costa Rica o Costa Rica-Panamá? ¿O has visto los últimos cuatro partidos de Costa Rica-Panamá? No, Carlos, ya los ticos están jugando otro deporte, ya no están jugando fútbol, ya no están jugando fútbol, es que están jugando fútbol y yo voy a Panamá. Ojo, te reconocí, te reconocí, te reconocí, te reconocí, te reconocí, Carlos, que cuando digo Cuscatlán, siempre hay algo que nos... Algo pasa en ese estado. Pero cuando ya metes a Costa Rica, cuando dices Costa Rica, me voy a remontar a los cuatro últimos partidos. En la era Christiansen, que se ha jugado este deporte, que se llama fútbol. En la era Christiansen, los cuatro últimos partidos, jugando fútbol este deporte, entre Costa Rica-Panamá y Panamá-Costa Rica, solamente hay un equipo que ha jugado fútbol. Un solo. Yo creo que en este momento Costa Rica, la mayoría del pueblotico, los futboleros, los que van a la cancha, yo creo, con el respeto que se merecen, se orinan cuando ven a Panamá. ¿Tienen miedo? Yo creo que algunos ven como a Freddy Krueger, ven a un Cuco, ven a una bestia negra, al Chivato, a la Tulivieja, pero me atrevo a decir que para la Copa Oro, después de eliminarlos, después de darle baile, de toque-toque, ellos se quedaron con eso de Qatar 2022, pero digamos de marzo del 2022 hacia acá, Panamá, se ha mostrado futbolísticamente mejor, le ganamos aquí en Panamá, los vencimos como visitantes, cosa que no es fácil, pero yo creo, Ronnie, con el respeto nuevamente al pueblotico, yo creo que se hacen en los pantalones cuando ven a la selección de Panamá frente a frente. Y lo digo porque tenemos futbolistas en este momento de mayor jerarquía. Ellos podrán tener a la cantidad de viejitos, experimentados y demás, pero Panamá cuenta con futbolistas en el Underledge, cuenta con futbolistas en países rutilantes, en la de este momento, mejor entrenador, mejor trato futbolístico con la pelota, mejor postura táctica y sobre todo Ronnie Vargas, tenemos mejor generación de futbolistas, y esto hay que decirlo, hemos cambiado ese relevo generacional, se fueron los Blas, se fueron las Tejadas, se fueron los Gavilán, pero Panamá supo recomponer, se vio en la eliminatoria pasada y se sigue notando, un Panamá distinto, que juega bien, que todo el mundo lo alaba, que Mr. Chip llega aquí y dice que jugamos bien, Faitelson dice que jugamos bien, Argentina quedó sorprendida por un equipo B, entonces yo creo que en este momento, los ticos, algunos, tienen un terror, ven a Chucky, ven a Freddy Krueger, ven al exorcista del Papa, no sé, pero tienen miedo, y eso yo lo entiendo, porque ellos están viendo que estamos creciendo, que progresamos a nivel futbolístico y que a nivel de selección le estamos dando cátedra, no sé si somos papás, si somos abuelos, si somos padrastros, lo que sí te digo Ronnie, es que somos el cupo de Costa Rica, punto y pelota, mentira, no es. Hoy, en el presente, en la era cristianse, futbolísticamente, Panamá es el papá de Costa Rica. Dije que, y lo aseguro y lo afirmo de nuevo, que Panamá está obligada a pasar de primera en su grupo en Copa Oro, en ese grupo está Costa Rica, está El Salvador y está quizá Trinidad y Tobago, yo creo que Panamá tiene con qué, tiene todo, está por encima en este momento en la UNCAF, futbolísticamente hablando, mejores jugadores, mejor generación en este momento y debería, sin problemas, estar de primero en la segunda ronda. ¿Qué opinas tú? Que Costa Rica hizo las cosas mejor y estuvo en tratar los niños y yo, y que Panamá no hizo lo que tenía que hacer frente a la selección salvadoreña, perdiendo en el estadio Cusatán y apenas ganando 2 por 1 allá en Ciudad de Panamá. Entonces, hablar de que gracias a eso y con ese Pledigree vas a pasar sin problemas en este grupo, es estar totalmente desculcado. El distinto es que está llamado a ganar el grupo porque participó al Final Four, está en el Top 4 de Cusatán, eso puede ser una lectura. Pero ojo, si nos vamos al último antecedente 1-1 con El Salvador, fue un amistoso que de mayo de 2022 se acordará que por un tema de tormenta eléctrica se suspendió y ese partido, les recuerdo, lo iba ganando el equipo de Hugo Pérez, 3 goles por 2. Es decir, hablar de que Panamá, somos la pesadilla de Panamá, ¿por qué no lo aceptan? No han ido a Mundiales por culpa de El Salvador, somos el talón de aquí desde Panamá. Es así, ¿me cacho? Somos la pesadilla de Panamá. Esto, de verdad me gusta, Carlos, ¿sabes por qué? Porque decir que El Salvador es la pesadilla de Panamá es remontarme al 2008. Yo creo que ayer vio Freddy Cruz. No, 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 es remontar, o sea, no tengo peor recuerdo. Roscaro. No, no, Freddy Roscaro, fue en el Cuscatlán. No tengo peor recuerdo. No tengo peor recuerdo de un partido eliminatorio que ese. Guimarães. Guimarães. No tengo peor recuerdo que ese Cuscatlazo, o sea, que nos metieron 3 goles en los últimos 20 minutos y ganando el partido. Este es el peor partido. Creo que nunca se ha repetido en Panamá y el que lo vio, vio, el que no, no lo va a ver nunca, al menos que se bota en YouTube. Pero de verdad, cuando dices, somos la pesadilla de Panamá, tengo que como que evaluarla, ¿no? Porque luego, en esta eliminatoria, ¿qué pasó? Nos ganaron. Nos ganaron en el Cuscatlán. Y ahora viene el Chepebomba y habla de que va a ganar, o sea, sin problemas, me parece que es perder un poco la conexión con la realidad futbolística. Es que estás viviendo del pasado, Carlos. De ese pasado, El Salvador, no lo he visto en el Cuscatlán compitiendo. No lo veo en las páginas amarillas, me estás hablando del pasado. Si bien es cierto, ocurrió el Cuscatlazo, ocurrió ese momento negro, en el 2008 sí, pero ya El Salvador no aparece en las grandes instancias. Panamá sí aparece, Panamá evoluciona, Panamá tiene relevo generacional, Panamá compite en Copa Oro, Panamá compite y suena a nivel internacional. El Salvador no. El Salvador, en esta octagonal, a esa Panamá que está describiendo, que igual no fue al Mundial, El Salvador le acaba de ganar. El Salvador, en esta octagonal, el Salvador, en esta octagonal.